Hermanas, se dio a conocer la situación de una jueza que fue sumariada por hacer declaraciones en una red social, TikTok, sobre comentarios antimachistas. También hubo otra integrante del Poder Judicial que también fue cuestionada por hacer algunas declaraciones respecto al presidente de la República y a las personas que lo habían votado. Son algunos y hay muchos casos, cada vez más, de situaciones que comentarios o posteos en las redes sociales provocan sanciones o incluso el despido y también el linchamiento, aunque no va a ser el tema central de esta entrevista. Y recibimos con muchísimo gusto en Ciudad Viva a Hugo Barreto. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Catedrático de Derecho y Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República, con una vastísima trayectoria en todo lo que tiene que ver con un aporte a nivel laboral y también de seguridad social. Vamos a plantear el tema central que tiene que ver, es posible poder opinar libremente, ahora digo en las redes sociales, pero en cualquier situación y que tenga un correlato, una sanción en el trabajo, ¿se están dando más este tipo de casos? Es probable que se estén dando más por la misma circunstancia de la novedad de las redes sociales, que antes no eran tales. Pero yo quería señalar en primer lugar que el principio es la libertad de expresión, la libertad de opinión y, consiguientemente, la libertad de expresión del pensamiento, informaciones, ideas, puntos de vista, etc. Sobre eso hay una estructura que debemos conocer muy claramente y que está en las normas internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿En qué consiste la libertad de expresión? La libertad de expresión es la libertad o el derecho a no ser molestado, dicen así las normas, a no ser molestado por las opiniones, a causa de las opiniones. No ser molestado, pero es también el derecho a difundir las ideas, los puntos de vista y el derecho a recibirlas. Quiere decir que no es solamente un derecho individual de la persona, de tener ciertas opiniones en torno a la política, a la economía, etc. Sino también el derecho del colectivo, de la sociedad, a recibir ese tipo de puntos de vista o de información. Fundamento de una sociedad democrática, ¿no? La diversidad de opinión, si no todos estaríamos opinando lo mismo, no habría la expresión de esas contradicciones, sería fundamental. Bueno, claro, estamos hablando de una sociedad pluralista, democrática, que reconoce los distintos puntos de vista, las distintas sensibilidades, los distintos intereses de las personas y que además reconoce al conflicto social o al conflicto en general como un dato natural y no como una patología. Eso es muy relevante para esto. Pero en torno, profundizando un poquito más en el derecho a la libertad de opinión y de expresión, está referido básicamente a dos campos, diríamoslo así. Uno, el de la libertad de opinión propiamente dicha, en materia filosófica, política, económica. En términos generales llamémosle libertad de opinión en materia política, pero con ese significado amplio de política. Y luego está lo que podríamos llamar la libertad de expresión de las opciones personales. O sea, el derecho de la persona a difundir modos de vida, comportamientos, conductas, concepciones, conmovisiones generales sobre lo que, concepciones hasta morales podría decir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, etc. O sea, son dos dimensiones distintas del derecho a la expresión del pensamiento. Bueno, vamos a enfocarnos primero en la anterior, porque después hay más, digo, pensando que tenemos más reciente quizás el caso de la médica que todos los vemos en TikTok. ¿Qué pasa si yo pongo, y lo tiró también José más recién, a una publicación en Twitter, por ejemplo, que además digo que son opiniones personales? ¿Vale esa aclaración para decir lo que quiera? ¿Cuál es ese límite que tienen los empleadores para sancionarme por un tuit, por una expresión en TikTok o lo que sea, una declaración en un medio de comunicación? Sí, claro. Ese es justamente el problema. El principio es la libertad de expresión y de opinión. Ese principio puede entrar en tensión, diríamos, cuando se da en medio de una relación laboral, porque puede llegar a considerarse que colide, que entra en colisión con el principio de la organización del trabajo, de la imagen de la empresa, etc. Desde ese punto de vista, yo entiendo que hay que tener en cuenta fundamentalmente el contexto en que se da ese ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Se da en un contexto conflictivo, se da en un contexto de diversidad de intereses de las personas que hacen parte de esa relación. A veces incluso esa contradicción es muy fuerte. Por ejemplo, en los casos de huelga, donde todos habremos visto pintadas en los muros, etc., diciendo, el gerente general despide 54 trabajadores, por ejemplo. A veces incluso se le dice represión en tal empresa. Tal robó. Exactamente. Y eso está mal. Hay que verlo en el contexto del conflicto y en el contexto de otro valor que se suma al de la libertad de expresión, que es el valor de la libertad sindical, del derecho a la libertad sindical. El derecho a la libertad sindical tiene que ver con atender fundamentalmente a la calidad, la calidad quiero decir al cargo, a la investidura de quien se expresa de esa manera. Eso lo tiene dicho muy claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso muy famoso hace unos años de García Lago contra Perú. ¿Qué dice? Que una persona había sido despedida, un trabajador había sido despedido porque en una entrevista radial expresó puntos de vista muy críticos, llegó a hablar incluso de fraude en ciertos manejos de una empresa. Fue despedido, los tribunales peruanos acogieron, dieron por bueno el despido y esta persona acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dijo la Corte? Dijo que había que tener en cuenta fundamentalmente la investidura de la persona. Se trataba de un dirigente sindical que daba un punto de vista acerca de ciertos manejos de la empresa. En segundo lugar, se trataba de una información relevante que podía ser de interés para la sociedad. Ese es otro elemento extraordinariamente importante, que la información sea una información relevante, de tal modo que exista no solamente el derecho, como decía hoy más temprano, a difundir, sino también el derecho social, colectivo, a recibir una información que pueda ser de interés público. De eso, acá también tenemos un caso que fue bien reciente en el medio de la pandemia, el año pasado, en Informe Capital, un trabajador sindicalizado, un sindicalista de la Asociación de Trabajadores de UTU, denunció en el noticiero, que de alguna manera los obligaban a ir a trabajar igual, que no se hacían el test, que había una serie de cuestiones y fue sancionado. Ahí estamos hablando de un caso claro de una persona que está en el sindicato, era sindicalista y como tal hacía estas declaraciones. Entonces, ahí tiene un cierto resguardo. ¿Pero qué pasa con la gente común, que es la que está más expuesta a dar su opinión, sea sobre el tema por el cual lo contrataron o no? Es decir, tiene que haber una cláusula previa que diga que me limite ese derecho a la libertad de expresión, que afecte, que no salga, me imagino, cuando vamos al colegio. Ojo cuando van con el uniforme porque está representando la institución. Es decir, la advertencia tiene que ser previa. ¿Nos pueden sancionar por hacer algún comentario, aunque no estoy directamente vinculado a la empresa? Quizás sí a la tarea. Digo, los periodistas también estamos expuestos. No importa los periodistas, porque esto es un derecho que es de todos. Sí, reitero la importancia del principio de la libertad de opinión y de expresión del pensamiento, porque ¿qué pasa? Ese es un derecho básico de toda persona, independientemente si es trabajador, trabajadora, si es docente, lo que fuera, ¿verdad? Es un derecho básico de la persona como tal. Y por lo tanto esos derechos básicos, algunos le llaman en el mundo del trabajo derechos inespecíficos, porque no son el derecho del trabajador en cuanto tal, sino que no es el derecho a la licencia, al descanso, al salario mínimo. Es como persona. Ah, exactamente. Son los derechos personalísimos que tiene por el solo hecho de ser una persona digna y digna de ser protegida. ¿Verdad? Entonces, esos derechos no pueden renunciarse en el campo de lo que es la relación de trabajo. Es una relación, además, quería agregar esto, como todos sabemos, una relación desigual. Entonces, allí hay un riesgo muy grande de la afectación de este tipo de derechos en una relación desigual. Cualquier limitación, entonces, a los derechos que la persona pueda tener, debería tener unas razones fundadas. Razones fundadas. Existe el derecho de la persona a expresarse aun cuando la información o lo que diga pueda ser ingrato. Esa es la expresión que emplea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta persona denuncia a la empresa y dice algo que es ingrato. Dice algo que no es lindo de escuchar, diríamoslo así. Y, por lo tanto, hasta ese punto debe ser protegido el derecho a la libertad de expresión. Hay algunos aspectos. Igual acá la jueza, en este caso, hizo comentarios que no tenían que hablar contra la Suprema Corte, aunque sí el tema que abarcaba. En el caso de la... De la jueza que hizo comentarios machistas. De la jueza, de la jueza... Antimachistas. Exactamente. Sí. Son puntos de vista absolutamente legítimos. Son puntos de vista, además, que van en una dirección de una temática de gran sensibilidad social. Por lo tanto, es un punto de vista que interesa, diríamos, al colectivo de la sociedad. Hay otros casos que se han expresado en estos días, justamente a consecuencia del próximo referéndum del 27. ¿Hasta dónde llega el derecho de las personas, de los trabajadores, de los sindicatos, de expresar determinada opción, en este caso por la opción del sí, en el ámbito de trabajo? En el ámbito del trabajo. ¿No se podría o sí se podría? Usted dice que sí se podría. Yo entiendo que sí se podría, sin lugar a dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí hay involucrada, dentro de los artículos que se impugnan, hay elementos que tienen que ver con la naturaleza del trabajo y con los derechos del trabajador. O sea, no es una cuestión absolutamente ajena al trabajador. Por lo tanto, es absolutamente legítimo que una cartelera sindical, que un boletín del sindicato, pueda manifestar una opción a favor de una u otra, ¿verdad? ¿Por qué? Reitero, porque hay un tema, diríamos, estrechamente vinculado con los derechos a la profesionalidad de los trabajadores docentes, a la percepción de cierta modalidad de pago del salario de los trabajadores y trabajadoras en general, al ejercicio del derecho de huelga y de la protesta o de los reclamos en general. Hay algo más que quiero decir respecto de esto, que hace a lo que es, no ya tanto, la libertad de expresión desde el punto de vista político, como les decía, sino la libertad de expresión en lo que hace a los modos de vida, a los comportamientos. Bueno, yo de eso quiero plantear el caso de las maestras, que el año pasado fueron despedidas de un colegio y que nosotros consultamos en su momento a el representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública a nivel privado, lo escuchamos, lo invito. Las maestras no cometieron ninguna ilegalidad, lo que hicieron fueron publicar comentarios o fotos o videos que no le gustaron a algunos padres y ese grupo de padres presionó a las instituciones, a estas dos instituciones, y estas dos instituciones decidieron despedir a estas maestras. Por eso decimos, esto es muy grave, y es muy grave que desde el propio gobierno hayan salido referentes a salir a justificar la decisión de estas empresas. La defensa de la libertad es la defensa de las personas, no la defensa de las empresas. Esta es la demarcación. Hoy son mujeres que publican fotos o comentarios o videos en donde, sin cometer ningún tipo de ilegalidad, y esto es clave, son despedidas porque molesta lo que publicaron. Mañana alguien publica algo sobre la diversidad sexual y no le gusta a algunos padres y lo van a despedir. Mañana alguien publica un comentario sobre las víctimas civiles en el conflicto contra Palestina y lo van a despedir por decir eso. Mañana alguien publica un comentario sobre la industria farmacéutica o sobre el problema del derretimiento de los cascos polares. Y lo van a despedir por eso. O sea, ¿dónde está el límite al poder de las empresas sobre la libertad de opinión de las personas? Acá lo estábamos viendo bien clarito, las preguntas que formulaba en ese momento Sergio Somaruga. ¿Son espacios privados lo que nosotros ponemos en redes, lo que ponemos en nuestro muro? Bueno, esa es toda una discusión, ¿verdad? Uno puede considerar que cuando alguien sube a determinadas redes, no todas las redes son iguales, el correo electrónico es una cosa, el WhatsApp es otra, el Twitter es otra, o sea, no todas las redes son la misma cosa. Pero en definitiva y en última instancia, lo que hay es un deber de cierta responsabilidad y cierto cuidado del trabajador o la trabajadora y un derecho fundamental a la opinión y a la libre expresión del pensamiento. En algunos casos... Pero acá, por ejemplo, las maestras eran una foto en la playa. Exacto. Una foto o un video en la playa. Ni siquiera era la opinión. Exacto, sí. Bueno, parece totalmente claro, no sé si tengo que decirlo de esta manera, que se trató de una medida arbitraria, ¿verdad? O sea, incluso hubo algunos puntos de vista que a mí me interesaron mucho, y algunos padres también, que decían, bueno, en todo caso, esa publicación podría ser un buen motivo, una buena oportunidad para conversar con nuestros hijos acerca de cómo se manejan las redes sociales en lugar de, diríamos, abortar toda posibilidad de expresión. Pero ese punto de vista me interesó mucho, visto como una oportunidad. ¿Cuáles son los medios de defensa del trabajador? Claro, ¿qué resguardo tenemos como trabajadores? Claro, claro. Porque a veces hay una distancia, ¿verdad?, entre lo que uno dice, bueno, existe todo el derecho a la libertad de expresión del pensamiento, pero luego, confrontado con los medios procesales que el trabajador o la trabajadora tiene, se denotan como escasos. Claro. Con todo, yo quiero señalar que la primera defensa, el mecanismo más inmediato de defensa de los derechos del trabajador y la trabajadora es el mecanismo de la acción sindical, porque allí estamos amparados, diríamos, de otro plexo, como se dice, de otro conjunto de normas garantistas que hacen a entender que ese tipo de actividades se enmarcan dentro de la libertad sindical. Y allí sí hay un medio muy eficaz que puede llegar a provocar incluso la reinstalación del trabajador en caso de un despido. En el resto de los temas, aquellos que yo les decía que tienen que ver con los medios, las formas de vida, los comportamientos, como el ejemplo de estas docentes que tú señalabas, allí diríamos que es más difícil de revertir, extremadamente difícil en nuestro actual derecho, de revertir una decisión de ese tipo. Habría que ensayarlo, pero es extremadamente difícil. Me parece que en esos casos, a lo sumo, lo que puede entenderse es que existe un despido abusivo, un daño moral del trabajador a la trabajadora, porque además se expone a una dimensión mucho mayor que lo que fue solamente la colocación de esas fotos o ese video en la red social. Hugo Barreto, el tema no quedó cerrado, pero lo seguiremos. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.